Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Alejandro's Tutorials. Hoy aprenderemos cómo cambiar nombre de usuario en Facebook. Como sabemos que el nombre de usuario, al hacer clic en nuestro perfil, aquí nos genera el nombre de usuario. Como ven amigos, este es el nombre de usuario. Si queremos cambiar, podemos hacerlo. Nos vamos entonces en esta parte, en este triángulo pequeño. Ahora nos vamos a configuración. Y ahora en el apartado general nos aparece el nombre de perfil y el nombre de usuario. En el nombre de perfil también podemos modificar, podemos editar. Ahora nos vamos en esta parte, este es el nombre de usuario, y ahora nos vamos a editar. Ahora cambiamos el nombre de usuario. Vamos a ver si está disponible. Y acabo de cambiar y me dice que está disponible ese nombre, así que le damos guardar cambios. Y me dice los cambios se han guardado. Si en tu caso te pide ingresar la contraseña de tu cuenta, pues tienes que hacerlo. En este caso no me pidió. Ahora nos vamos a nuestro perfil para ver los cambios. Como ven amigos, ahí está. Este es el nombre de usuario. De esa manera entonces hemos cambiado el nombre de usuario de nuestra cuenta de Facebook. Si le gustó este video regálame un like, manita arriba. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo, te invito a que lo hagas. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que de esa manera puedas recibir más videos al instante. Y hasta pronto. ¡Suscríbete!